Bueno, vamos a empezar el sorteo de desafío valencianista, así que cada uno si podéis meter vuestro nombre en la bolita. Los dos primeros, una semifinal. Jonathan Vida. A ver, contra Dani Pareja. Sergio Canales. Y Juan Bernal. La primera semifinal será Jono también, la contra de mi parejo. Y la otra, Canales, contra Juanito. Conta contra Sergio, no sé el rival que es, porque no lo he visto jugar aún, pero bueno, esperemos que se vea una semifinal. Yo creo que es una final adelantada. Ojalá que esté bonita y que pase mejor. La semifinal va a ser más disputada y bueno, esperemos que la final le va a ser el boom. Y ya está el boom. A ti no, a ti no, a ti no. Es la final. ¡Gracias!